Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad, hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad. Ay, ay, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el mar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, 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 ay. Oye, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas, tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, 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 Dios santo. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Y amor, sé que tú eres mi verdad. Ay, ay, ay. Tú eres la luz que me guía, la luz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Oh, yeah. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz que me calma. Tú eres la lluvia de mi alma. Ay, 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 ay. Y eres toda mi verdad. Y eres toda mi verdad.